Pero tenemos venezolanos y colombianos que se mudan de un lugar a otro repartiendo audios como hacen también Chetos de Recoleta, de Palermo, de San Isidro. Así que, igual que en las cárceles y en las villas, también en Chetolandia hacen lo mismo. Che, una cosita. ¿Se les ocurrió pensar que la multipartidaria, operando de ese modo, no solamente puede llegar a instalar la derecha total en todo el continente? Cosa que ya hizo y que anticipé durante 20 años. Sino que además, tal vez, por ahí no se les ocurrió pensar en esto, ¿no? Pero podría ser que además hayan destruido por completo cualquier posibilidad de una izquierda democrática, ¿no? Digo, no es poco decir. Es como condenar a la desaparición de las izquierdas por completo, porque vamos a considerar la diferencia de armamento, ¿no? Digo, en algún momento la vamos a considerar, ¿no?